Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que hemos conocido que el virus ha vuelto a entrar en el geriátrico de Altavix. De momento el brote afecta a un residente y a una trabajadora. La Asociación de Familiares denuncia que no se ha actuado con rapidez y esperan que no ocurra igual que en enero cuando murieron hasta 20 residentes por la mala gestión de aquel brote. Y la Universidad Miguel Hernández ha iniciado el curso con la totalidad de la presencialidad de los alumnos en las aulas. Hasta el 98% del personal tiene la pauta completa de vacunación. Y hoy se ha homenajeado a Los Ángeles Custodios de Elche, a la Policía Nacional, cerca del día de su patrón. Se han entregado las condecoraciones y se ha rendido homenaje a los sanitarios que han trabajado durante la pandemia. Y el Elche se enfrenta al Celta de Vigo este domingo a las 2 de la tarde aquí en el Martínez Valero con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada ante su afición. El delantero argentino Lucas Bollé se recupera a tiempo para este partido. Hoy es 1 de octubre y antes de que bajen las temperaturas de momento seguimos disfrutando de una prolongación del verano. Vicente Bordonado De momento hemos tenido una jornada marcada por la estabilidad atmosférica temperaturas que en buena parte del territorio han alcanzado los 28-29 grados Para este fin de semana esperamos cambios y la semana que viene estará marcada por el desplome de las temperaturas. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Antes de comenzar tenemos que contarles que la Generalitat ha matizado algunas de las restricciones que había relajado como el aforo en los espacios culturales que sí tendrán que mantener un asiento vacío entre grupos y se sigue permitiendo el baile pero no en las pistas sino en las mesas y se amplía hasta el 100% el aforo en estadios abiertos y al 80% en pabellones cerrados. Estas medidas que han sido matizadas entran ya en vigor en un fin de semana al que Elche llega con la incidencia por debajo de los 50 casos, es decir, estamos fuera de la zona de riesgo. Concretamente hay 47 casos cada 100.000 habitantes. Entre el lunes y el miércoles solo se detectaron 23 positivos. En los hospitales la presión se mantiene con el mismo número de ingresos, uno de ellos sigue en cuidados intensivos. No preocupa la situación en los hospitales pero atención porque sí tenemos que contarles un brote que hay en el geriátrico de Altavix. Concretamente un residente ha dado positivo después de detectarse un caso en una trabajadora hace ahora una semana. Ya se ha aislado a todos los mayores en sus habitaciones y los familiares piden que se gestione mejor que el brote que ocurrió en Año Nuevo cuando casi todos los mayores acabaron contagiados y una veintena de ellos fallecieron. El geriátrico de Altavix vuelve a detectar un brote de COVID pese a que a sus residentes y trabajadores están vacunados desde finales de enero. De momento afecta a un residente que ya ha sido aislado y a una trabajadora del centro. El resto de mayores han sido también aislados en sus habitaciones. La Asociación de Familiares lamenta la situación y esperan que se gestione mejor que el brote que sufrió en enero y que acabó afectando a 98 de los 106 residentes que había, falleciendo muchos de ellos. Una gestión que ya han llevado a los tribunales. De momento denuncian que se están cometiendo los mismos errores porque, por ejemplo, desde que el viernes se detectara el positivo de la trabajadora, el resto de empleados no han tenido EPIs. Recuerdan que este centro tiene déficit de enfermeros y piden a la Generalitat que actúe y haga un seguimiento del brote activo. Bueno, pese a ese nuevo brote en el geriátrico, la realidad de la ciudad es que mejora la situación sanitaria y ha permitido que la Universidad Miguel Hernández arranque el nuevo curso con la totalidad de la presencialidad de los alumnos en sus aulas. Significa que hasta nuestro municipio se van a desplazar todos los alumnos, tanto de Elche como de las poblaciones cercanas, que hacen vida universitaria. Se nota en algunos barrios, como por ejemplo en el de Altavix. En total son más de 17.000 los estudiantes que durante la semana pasan por el campus ilicitano. Este viernes se ha celebrado el acto oficial de inicio de curso en el que, según el rector, la UMH tendrá una nueva sede en el centro de Elche y comenzarán las obras del edificio Balona. La UMH ha celebrado este viernes el acto oficial del inicio del curso académico, un nuevo curso que ya comenzó hace dos semanas, con 26 títulos de grado, dos dobles grados y 47 másteres oficiales y que recupera el 100% de presencialidad en las aulas. Una situación muy distinta al comienzo del año pasado gracias a la mejora de la situación sanitaria y el avance en el proceso de vacunación. Precisamente una encuesta de la universidad señala que el 98% de profesores, investigadores y personal de administración y servicios ya cuentan con la pauta completa, unas cifras que esperan repetir entre los estudiantes. Es decir, eso es lo que esperábamos realmente que ocurriera en la universidad. Donde hay ciencia y hay conocimiento no hay negacionismo. Y esos valores son además los que queremos trasladar a los estudiantes. Queremos que sirvan de ejemplo y también pasaremos una encuesta a los estudiantes y también esperamos obtener resultados similares. Y de hecho ahora mismo, hoy mismo se está negociando con la Consejería de Sanidad y las universidades un calendario de vacunación para que también los servicios sanitarios de las universidades podamos vacunar. De forma que podamos incluso mejorar aún los porcentajes y facilitar el proceso. Este también será el curso en el que la UMH cuente con su nueva sede del centro de la ciudad que se conocerá a lo largo de este mes, pero también del inicio del edificio Balona y su restaurante panorámico o la finalización de la mejora del entorno de la Galia. Además, el rector sigue reclamando un plan de financiación de las universidades valencianas. Pero seguimos reclamando la urgente puesta en marcha del plan de financiación de las universidades. En todos los actos de apertura de todas las universidades de la Comunidad Valenciana se ha reclamado y seguimos reclamándolo. Cuanto antes mejor. Pero el problema no es la deuda, el problema es el funcionamiento. Hay universidades, es variable en eso, pero hay universidades que con ese presupuesto que te he dicho no cubren ni siquiera el capítulo de nóminas. Nosotros en ese aspecto estamos un poco más saneados, pero tampoco tenemos presupuesto para ejecutar programas propios, que es de lo que se trata. Y sobre todo planificado, es decir, que no tenga que negociarse cada año porque entonces no hay forma de planificar un programa de actuaciones. Necesitamos un plan de financiación a largo plazo. Por cierto, que el rector ha mostrado su rechazo a la ley orgánica del sistema universitario cuyo anteproyecto se debatió ayer y en el que participaron los rectores de todas las universidades españolas. Según Juan José Ruiz, esta ley supone un retroceso, no cubre las necesidades actuales del sistema universitario y otorga menor autonomía y además, ha dicho, no garantiza la carrera profesional del personal docente e investigador. La respuesta que se dio es básicamente de rechazo. Es decir, la ley no convence a la conferencia de rectores porque no supone un avance, supone menos autonomía y no da respuesta a los problemas que realmente tenemos las universidades ahora. Es decir, se piensa, es el consenso general, que se está desaprovechando una gran oportunidad. Se han presentado más de 30 folios de alegaciones. La postura del ministro era dialogante en la conferencia. Esperamos que realmente esa ley se pueda mejorar, pero tal como está hasta ahora, rechaza, perdón, genera el rechazo colectivo de todas las universidades. Bueno, no nos alejamos mucho de la universidad porque el nuevo centro de salud de Altavix en el entorno de Trabalón está un poco más cerca de ser una realidad. Y es que la Consellería de Sanidad ha anunciado la licitación de la construcción de este segundo centro en ese barrio que va a permitir descongestionar el actual, en el huerto de La Cuerna, y ampliar la atención primaria en esa zona de expansión de Elche. Según el alcalde, se trata de una inversión más de la generalidad para la mejora de las infraestructuras sanitarias. La Consellería de Sanidad ha dado un paso más en la construcción del nuevo centro de salud Elche-Trabalón tras anunciar en la plataforma de contratación la licitación de estas obras por cerca de 400.000 euros y meses después de aceptar la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento. Este segundo centro en Altavix va a mejorar la prestación asistencial en la zona, además de dar soporte y asistencia al actual centro, que tiene una población asignada de casi 47.000 personas. Las instalaciones contarán con áreas de medicina de familia, pediatría y atención a la mujer, además de una unidad de rehabilitación, alcohología y odontología. El alcalde ha destacado el esfuerzo inversor del Consellería en materia de sanidad y que se une a otras actuaciones como la rehabilitación del Hospital General, junto a la ampliación del bloque quirúrgico o el refuerzo de la red de centros de salud. Bueno, este viernes se ha celebrado la Junta de Gobierno, la reunión de todas las semanas, donde se ha aprobado en este caso sacar a licitación por 3,3 millones de euros el servicio para garantizar el funcionamiento de los cruces semafóricos de la ciudad y la pedanía. Además, de los seis solares que han salido a subasta, solo se ha vendido uno por algo más de 100.000 euros. La Junta Local de Gobierno ha sacado a licitación por un importe inicial de 3,3 millones de euros el servicio de explotación de los cruces semafóricos en barrios y pedanías para los próximos cinco años. También en su reunión de este viernes se ha adjudicado un solar en la calle Algorfa por 100.000 euros y 20 plazas de garaje que salieron a subasta. Un total de cinco solares de los seis que salieron a concurso se han quedado sin adjudicar por la falta de ofertas en La Puja. El portavoz del Gobierno Local, Héctor Díez, ha señalado que estos solares tienen unas características muy particulares. En este caso, como es cierto que se han secado a licitación ya en una ocasión, en el caso de que al quedar desiertos, en el caso de que aparezca un interesado directo, habría que ver la posibilidad de los márgenes que deja la ley para adjudicaciones directas al haber quedado ya desierto y al haberse licitado. En la reunión de este viernes también se ha permitido a los mercados de abastos y mercadillos abrir el sábado 9 de octubre. La Oficina Tramitadora de Ayudas ya ha resuelto en su segundo año de funcionamiento más de 24.000 expedientes de familias y empresas que las necesitan para hacer frente a sus pagos. Esto ha supuesto el pago de cerca de 9 millones de euros de los 12 previstos para responder a la emergencia social provocada por la pandemia. Héctor Díez ha anunciado que se buscará una ubicación definitiva para esta oficina porque se consideran que es una herramienta clave para gestionar con eficacia y rapidez todo tipo de ayudas sociales. De ellos por la Oficina Tramitadora ya se han gestionado 8,7 que ponen de manifiesto que es una herramienta que ha venido para quedarse, que da facilidades a la ciudadanía a la hora de gestionar sus ayudas y que sin ninguna duda contribuye a la eficiencia de la maquinaria municipal para que el ciudadano pueda acceder a ayudas y pueda recibir el pago lo antes posible. Hablamos de política. El PP ha pedido al equipo de gobierno la recuperación de los mosaicos que estaban en el suelo de la plaza de Baix frente al arco del ayuntamiento y conocer cómo están actualmente conservados. Según José Navarro, PSOE y Compromís demuestran una vez más un desprecio a estas piezas culturales del municipio ya que más de un año después de la conclusión de las obras de peatralización ese mosaico con los motivos del misterio sigue sin reubicarse a pesar de las promesas del gobierno local de que se iba a colocar frente a la portada principal de Santa María. Estamos a menos de un mes para que nuestra ciudad vuelva a vivir nuestra festa, el misterio de Elche y volvemos a exigirle una vez más al equipo de gobierno acerca de las tres piezas de los tres mosaicos que se retiraron hace más de un año de plaza de Baix que crease sexto marco inspirándose en nuestro misterio y seguimos sin saber el estado de conservación, seguimos sin conocer dónde se van a ubicar y lo más importante, seguimos sin saber cuándo se van a ubicar a pesar de habernos comprometido en más de una ocasión. Este es el menosprecio del PSOE acerca de la cultura y acerca de nuestro patrimonio tan importante para todos los vecinos de Elche. Hoy es 1 de octubre y se ha celebrado en Elche la festividad del patrón del Cuerpo Nacional de Policía, Los Santos Ángeles Custodios. Por eso, como todos los años, se ha hecho entrega de las distinciones y se ha recordado a los compañeros caídos en acto de servicio. Este año ha sido especial porque se ha hecho un homenaje después de un año sin poder realizar ese acto con motivo de la pandemia. Tras un año complicado y lleno de trabajo para todos los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la Policía Nacional, hoy se ha celebrado el Día de Los Santos Ángeles Custodios. El acto ha comenzado con la tradicional Misa en Santa María, que más tarde ha dado paso al acto en la Plaza del Congreso Eucarístico, donde se ha hecho entrega de las condecoraciones, tanto las de este año como las del 2020, ya que no hubo celebración. El acto ha estado protagonizado por los agradecimientos hacia los agentes por su trabajo durante la pandemia y también hacia los sanitarios. En los discursos se ha destacado que Elche es una de las ciudades de España con uno de los índices más bajos de criminalidad. El acto ha terminado con un homenaje a los agentes que han fallecido este año y la interpretación de los himnos. En clave de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha liberado en Tarragona a un hombre de nacionalidad rumana que fue secuestrado durante 19 días en nuestro municipio. El motivo del secuestro podría estar relacionado con el transporte de 700 kilos de marihuana. La Policía Nacional ha logrado liberar a un hombre de nacionalidad rumana que permaneció secuestrado y recibiendo todo tipo de maltratos en Elche durante 19 días. La víctima recibió puñetazos, sufrió quemaduras con cigarros e incluso un intento de estrangulación. Los autores del delito solicitaron un rescate de 750.000 euros y enviaron al padre de la víctima una fotografía de su hijo con la cara totalmente desfigurada. El motivo de su secuestro se sospecha que está relacionado con el transporte de 700 kilos de marihuana. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Rumanía, consiguió detener a dos personas, una de ellas en Tarragona y la otra en Elche, y tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión. Si usted es propietario de una vivienda, plaza de garaje o finca rústica, recuerde, el 5 de noviembre finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles y otras tasas municipales. Puede domiciliar el pago hasta el 22 de octubre o bien pagar con tarjeta en cajeros, en nuestra web o llamando al teléfono 965 292 000. Suma gestión tributaria. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Seguimos en Telenet. Vuelve el ocio El Chilo hace creando una programación con actividades para los más jóvenes. Estas estarán realizadas tanto en las pedanías como en la ciudad y cuentan con talleres para concienciar a los jóvenes sobre temas como la sostenibilidad. Tras el éxito de las actividades de verano que organizó la Concejalía de Juventud, esta semana se ha presentado el programa de ocio para este trimestre. Además es el primero que ya se incluye dentro del plan de juventud que se presentó hace unos meses. Entre las actividades que se han programado hay varios talleres, charlas, exposiciones que se llevarán en cabo tanto en el casco urbano como en las pedanías. La edil del área Amargantón ha destacado que la mayoría de las actividades las han propuesto los propios jóvenes. El objetivo de la iniciativa no solo es devolver el ocio sino también fomentar la cultura y la sostenibilidad a través de algunos talleres. Y nos vamos ahora hasta la Marina porque se prepara para celebrar, después de un año de parón, sus fiestas en honor a San Francisco de Asís y a la Virgen del Rosario. Será a partir del lunes 4 y hasta el próximo fin de semana día 10 donde será la misa y aunque no haya procesión sí que habrá un castillo de fuegos artificiales. Desde la comisión de fiestas piden vivir estos días grandes con responsabilidad. Después de un año tras la interrupción que provocó la pandemia, la Marina vuelve a celebrar sus fiestas en honor a San Francisco de Asís del 4 al 10 de octubre. Cada mañana habrá una desperta con volteo de campanas y cohetes. El jueves 7 se celebrará la misa en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la pedanía y el viernes una ofrenda de flores. Ese día se abrirá el recinto fuestero y comenzarán las actuaciones musicales. El sábado será el su par de cabaset con actuaciones humorísticas y el domingo terminarán con la misa por la mañana, un concierto de la banda de música de la Marina y un castillo de fuegos artificiales a las 9 de la noche. Con este programa la comisión de fiestas espera recuperar la ilusión en la Marina después de un año sin celebraciones. Y este fin de semana, con motivo del Día Mundial de las Aves, se han organizado varias actividades en el paraje natural del Club de Galvain, que recupera así sus actividades después del parón de la pandemia. En esta ocasión habrá visitas guiadas al paraje donde los participantes van a ir equipados con prismáticos y guías de aves. La ruta será guiada y asistida por los monitores ambientales. De ese modo podrán observar e identificar en plena naturaleza la gran variedad de aves que habita en este paraje. Quienes quieran participar deben inscribirse a través de la web delclotegalvain.es. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año más que nunca todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. Elche y Celta se miden este próximo domingo a las 2 de la tarde. Habrá que desayunar fuerte para ir a ver el partido. En horario de comida hay que acostumbrarse porque los próximos partidos van a ser en ese horario. Luego el de Vallecas el día 17 y aquí vendrá el español también a las 2 de la tarde el domingo 24. Pero hay que centrarse en ese encuentro frente al Celta. El equipo quiere brindarle la primera victoria a la afición blanquiverde. Por fin ya sin restricciones, 100% de aforo. Entradas a la venta para el público en todas las zonas del estadio, aunque los abonos para la parte inferior todavía no se pondrán a la venta hasta la próxima semana. Objetivo, conseguir la primera victoria de la temporada ante la afición blanquiverde. Elche y Celta se miden este domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero, el primero de los tres partidos de manera consecutiva que se va a jugar en horario de comida, horario asiático. Lo cierto es que el técnico ilicitano y sus futbolistas pretenden darle a la afición ilicitana la primera victoria en casa. Hasta el momento el conjunto ilicitano no ha conseguido vencer en su estadio. La única victoria fue en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Enfrente un Celta de Vigo que viene tras dos victorias consecutivas en plena remontada. Hemos hecho buenos partidos en casa pero no hemos ganado todavía. El Celta venía mal a nivel de resultados, no de juego y ya ha enlazado dos buenos resultados que le han hecho estar en una situación más lógica para ese potencial y sí que es cierto que luego viene un parón. Se trabaja mucho mejor desde una victoria que no desde otro, cualquier otro resultado. Lógicamente, bueno, no nos difiere mucho de tantos partidos que hemos jugado y de tantos que nos quedan por jugar a nivel de dificultad. Un rival muy bueno, con un equipo muy hecho, consolidado ya hace mucho tiempo, con jugadores de mucho nivel. Lógicamente va a ser un partido muy muy difícil y encima, por lo que he dicho, viene ahora de dos victorias buenas, que quieras o no, a ellos también les refuerza. Partido muy complicado, muy disputado y que va a soprender un gran esfuerzo para los dos equipos. Escribá dispone de casi toda la plantilla. La única baja, la de Pedro Vigas, al que todavía le queda un mes para volver a los terrenos de juego. La buena noticia es la vuelta de Lucas Boyé, el máximo goleador de la temporada pasada. Ya está, como dice Escribá, perfecto para jugar. Veremos si el técnico lo coloca de inicio. También la duda está en saber si volverá a jugar con cuatro atrás o defensa de tres. La lupa habrá que ponerla, más que en el sistema defensivo, en los fallos individuales que al equipo le han costado cinco puntos en los últimos encuentros. El técnico blanquiverde reconoce que no hay que asumir riesgos en las zonas más conflictivas. Bueno, hemos trabajado muy enfocado al partido, lógicamente, todo pensando en el partido. No ya tanto en el error individual, que al final, el otro día viendo el partido, yo tuve la primera sensación que tuve es que era un error grave. Luego te das cuenta que el jugador resbala y eso hace a mucho, me refiero a pobre Enzo, se le señaló y creo que lo dijo Piatti muy bien, ¿no? Somos un equipo y aquí no hay errores individuales, los errores los cometemos todos, pero es que además es un resbalón. Fueron más importantes en sentido otros errores que hemos tomado de decisiones. El propio Enzo, la decisión ahí sí de intentar regatear a Alcácer en Villarreal, sí que es un error de concepto, pero lo del otro día al final, él es un resbalón. Si no llega a resbalar, ese valor lo hubiera despejado, con lo cual queda más con una anécdota que no como un error. Pero sí que es cierto que hemos trabajado mucho a nivel colectivo, porque ya digo, sabemos las herramientas que tiene el Celta, es un equipo muy peligroso, tiene arriba tanto a Santimina y por supuesto a Yago Aspas, que es un jugador determinante, son jugadores de mucha calidad, tiene gente muy ofensiva, muy buena y hemos trabajado mucho sobre eso, ¿no? Para no cometer errores en zonas de riesgo, pero es nada no especial por el hecho de haber venido a encajar algún gol en una situación de ese tipo, sino por el tipo de rival que tenemos delante. Sabemos que hay zonas donde no debemos perder el balón por la calidad que ellos tienen y del mismo modo que hemos trabajado sobre cosas de ataque que queremos que a ellos les puede molestar, pero no nada en concreto por algo que haya pasado a nivel individual. Elche-Celta, partido que se va a disputar este domingo a las 2 de la tarde, media hora antes, desde la una y media conectaremos con nuestros estudios de radio, Tele-Elche en Radio Marca en el 101.4 de la frecuencia modulada para la retransmisión de este importante partido para los de Fran Escriba. Vamos a repasar también la agenda deportiva para el fin de semana, destacan algunos encuentros, por ejemplo en tercera división el Elche-Ilicitano y el Atlético-Torrellano juegan uno detrás de otro, contra distintos rivales evidentemente. Las chicas buscan su primera victoria tanto en fútbol femenino como en fútbol sala femenino. El visitelche.com, el equipo femenino del club balomano Elche, juega en Gijón y se va a producir también el debut del club baloncesto el Elche-Ilicitano en la Liga EVA. En la agenda deportiva del fin de semana destaca en fútbol en tercera ref el partido del Elche-Ilicitano que juega la jornada 5 ante el Olympique de Sátiva, el sábado a partir de las 3 y media en el Enrique Cervera. El filial frangiverde tratará de reponerse rápido de la dolorosa derrota de la semana pasada ante el Orihuela en el tramo final del duelo. Bueno, la verdad que el Olympique de Sátiva es un gran equipo, seguramente de los equipos que va a estar arriba en la clasificación, con extremos muy buenos en situaciones de uno contra uno, con un delantero referente que fija muy bien a los centrales, que tienen un buen centro lateral y penalizan bastante por la altura de su delantero, pero nosotros tenemos que tratar de reponernos de esa derrota que dejó al equipo algo tocado, la verdad, por el minuto en el que fue, pero la derrota es parte del juego, a veces pierdes, a veces ganas y todos los días tenemos que prepararnos para ser mejores y yo creo que vamos a dar un gran nivel el sábado en casa tratando de conseguir los tres puntos. Además, el Athletic Club Torrellano se mide al Villarreal C y lo hará justo después del partido del Ilicitano el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Enrique Cervera del Polideportivo de Altavix. En división de honor juvenil, dos partidos, el Elche se enfrenta en casa al líder al Atlético Madrileño. El sábado a partir de las 11 en el Enrique Cervera. Los frangiverdes buscan la primera victoria de la temporada. Por su parte, el Kelme visita al Inter San José Valencia el sábado a partir de las 6 de la tarde. En la Liga Reto Iberdrola el Elche femenino disputa una nueva jornada fuera de casa. Las ilicitanas viajarán hasta la capital para enfrentarse al Madrid B el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Se trata de un filial consolidado en la categoría y las de Quique Cano buscan el primer triunfo del campeonato. Esperamos un partido en el que quizás no sea tan intenso en cuanto a lo físico, a tratar de ser un filial que proponga más que un equipo habitual de la categoría, que eso nos puede venir bien, en el que haya una mayor disputa por el dominio y el balón y no tanto por situaciones de ganar duelos individuales. Ante un rival que tiene buenas jugadoras, jugadoras que son habilidosas, que en el uno contra otro pueden hacer daño, que son veloces y que bueno, juega en casa, lleva también estos partidos, lleva cuatro puntos, un partido que empieza a ser importante también para que no se vayan haciendo brechas y bueno, tenemos que ir con tal ilusión y toda la confianza de sacarlo hacia adelante. En fútbol sala, en primera división, el Clínica Blasco Juventud Deltz tiene partido ante el Rayo Majada Onda el sábado a partir de las 6 y media. Se trata de la segunda salida consecutiva para las chicas de Antonio Ordóñez, que buscarán los primeros puntos de la temporada. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, el visitelche.com visita la pista del Unicaja Banco Gijón el sábado a partir de las 7. Las ilicitanas llegan bien al partido tras sumar dos victorias consecutivas y colocarse terceras en la tabla. Creo que también es muy importante, igual que en este partido, seguir manteniendo la misma línea defensiva, estar muy juntas, con muchas ayudas y sobre todo también va a ser importante la transición. Para nosotras va a ser un punto importante. Es un equipo muy grande, muy correoso y la clave va a ser estar muy fuertes en defensa también y muy bien en el uno contra uno. Destacaría que son muy fuertes en defensa, creo que físicamente están un poco por encima de nosotras y también su portería tienen un muy buen nivel. Y por su parte, en primera nacional masculina, en el grupo es segunda jornada para el Elche de Sergio Velda, que afronta su primera salida del campeonato en la que se medirá Lucán de Murcia, el sábado a partir de las 5. El equipo ilicitano está con confianza después de lograr los primeros dos puntos en la jornada inaugural ante el Puerto Sagunto B. Pues esperamos, yo creo que un partido muy similar al de Puerto, no en resultados, sino sabemos que va a ser un partido rival, o sea, un equipo rival muy complicado, viene de ganar por la mínima en el, en una pista muy complicada. Por lo tanto, nosotros creemos que vamos a encontrarnos un equipo férreo en defensa, con las ideas claras en ataque, tienen algún jugador que destaca en altura y en lanzamiento, sobre todo en el juego del pivote, que tiene un jugador muy corpulento. La portería en este último partido ha estado también marcando un buen nivel, pero si nosotros vamos con las sensaciones que hemos tenido durante esta semana, sobre todo con este partido, yo creo que los chavales tienen que llegar con mucha motivación, pero sobre todo si trabajan y son fieles a su estilo, yo creo que podemos dar otra alegría y más fuera. Y por último, en baloncesto, cita histórica para el deporte de la ciudad con el club baloncesto ilicitano, cuyo equipo senior masculino, es decir, el Caja Rural Central, debuta en Liga EVA el domingo a partir de las once y media de la mañana en el derbi ante la Nucía Fundación Lucentum, en el pabellón Esperanza Lach. En la previa de este partidazo, el técnico Cuco Cruz ha dicho que uno de los objetivos para esta temporada es convertir a Elche en una ciudad de baloncesto. Además, el jugador Mario López anima a todo el público a acudir a la Esperanza Lach para apoyar al equipo porque esta promete ser una liga muy competitiva y exigente. Cabe recordar que el club baloncesto ilícita no cuenta ya con más de 400 abonados. Pues mucha suerte a todos nuestros equipos en este primer fin de semana de octubre. Recordamos que nosotros conectaremos el domingo a la una y media con Teleelche en Radio Marca para la retransmisión del partido Elche-Celta. Y el próximo lunes a las 10 y cuarto de la noche a todo gol. ¡Feliz fin de semana! ¡Buenas noches! AN Dental ha patrocinado el deporte Hola, soy Fran Escrivá, entrenador del Elche y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año más que nunca todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que volverán hasta casa el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana en Teleelche Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche ¡Suscríbete al canal!